Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo de aquí de nueva cuenta a su amigo Marco de este canal Metal Dream. Como siempre, pues espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Les agradezco mucho que se estén dando el tiempo para ver este video y todos los demás que están en el canal. Si es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, pues te invito a que te quedes hasta el final. Y ya si te agrada, pues suscríbete, da like, comenta, comparte y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando sale un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy les quiero platicar qué me pareció el nuevo disco de la banda Abbott, esta banda de origen noruego que está dentro del subgénero del black metal y que pues bueno fue, que cuenta, más bien cuenta con el frontman a mi parecer más conocido o más alegre, más monachón dentro de lo que es el black metal, el señor Abbott, un personaje que pues en sus entrevistas siempre bromea. He visto por ahí en WhatsApp, hay muchos gifs que tienen la imagen del señor Abbott y hay un video ahí también muy, muy chistoso en YouTube donde está él en backstage y me parece que ya va a salir a tocar, pero anda, viene corriendo ya para entrar a escena y yo creo que anda tomado y por lo mismo tomado se tropieza y chin, se cae y se rueda, hasta allá lleva la guitarra y se para así bien alegre, ahora sí que bromeando y toda la cosa. Entonces dentro de esta parte de su personalidad es muy famoso y también en la parte digamos en la musical pues también es más famoso porque pues él fue vocalista y miembro fundador de la banda Immortal, esta banda pues muy famosa, muy reconocida y que pues es de las bandas que puso los cimientos para lo que ahorita es el black metal. Entonces bueno, después de que él se sale de Immortal crea este proyecto llamado Abbott y está publicando apenas la semana pasada su tercer álbum llamado Drift River, que en español vendría siendo el saqueador aterrador. Es un álbum que consta de 9 tracks una duración de casi 40 minutos y publicados bajo el sello discográfico Season of Mist. ¿Qué me pareció este álbum? Bueno, de entrada también comentar que el señor Abbott había presentado algunos problemas de alcoholismo. De hecho ahí en YouTube hay unos videos donde se ve en un concierto en Argentina donde pues sí se presentó totalmente alcoholizado y creo que ahí fue donde él tocó fondo, se rehabilitó y a lo que voy es de que yo siento que este álbum, el Drift River, fue concebido en esta parte donde a lo mejor el señor Abbott no estaba al 100% para este proyecto. Y lo digo por esto porque este álbum pues bueno, tiene 9 tracks. Dentro de estos 9 hay un cover de Metallica, la de Trap on the Rise, que bueno, yo creo que si estás haciendo un disco que ya es de pocas canciones, digamos, de poca duración y todavía lo complementas con un cover, quiere decir que no hubo mucha idea. También aquí hay temas que a mi parecer son mucho de relleno o son tracks que no me atrapan, que son algo repetitivos y entonces creo que este álbum Drift River pues lamentablemente no cumple la expectativa, más ahora sí que sabiendo que es del señor Abbott y que pues lo que yo creo es de que si él ya ahorita ya superó su problema de alcoholismo y en adelante se dedica al 100% en este proyecto, los siguientes materiales van a ser memorables, o sea van a ser muy muy buenos porque es una persona que entrega calidad, lo demostró mucho y los discos anteriores a este, bueno uno anterior creo que fue un poco flojo pero el debut de esta banda fue un buen álbum y pues creo que entonces se puede recuperar el camino, ¿no? Y pues bueno, les voy a comentar qué me parecieron los tracks y por qué a lo mejor aquí van a entender el porqué de mi opinión. Pues bueno, comienza con el track número 1, Acid Haze. Aquí tenemos un track que tiene un ligero intro trasero, algo trasher, para después volverse un black metal totalmente violento, rápido, salvaje, de hecho de tan estruendoso que es al principio, sí se escucha muy muy, llega un momento como que se escucha mucho mucho ruido, la canción va nivelándose y pues bueno ahora sí que ya cuando se nivela y toma forma es un muy buen black metal y pues digamos que es un buen inicio pesado, rápido y ruidoso. Luego tenemos el track número 2, Scarredcore. Este es uno de los temas que más me gustaron, aquí tenemos un track que mezcla un trash metal con un punk y pues ahora sí que es un tema así que de los que yo creo que la banda como tal debería de tomar ya como su esencia para también como que tratar de olvidar un poco lo que es inmortal y centrarnos más en Abbott y pues bueno es un tema que le queda bastante bien, a mí me gustó, como les comento es como una mezcla entre trash y punk, un tema ruidoso fuerte pero que tampoco cae en lo frenético, un buen tema. Pero después aquí viene lo que les comentaba, tenemos aquí para mi gusto son cuatro tracks que son muy similares y que a mi gusto son un poco de relleno, el track número 3, el Dream Call, el track número 4, Mermidon, el track número 8, The Book of Breed y el número 9, el Drift River. Bueno, ¿por qué digo que son de relleno? Son temas repetitivos, aquí estos temas digamos que la base es como un poquito hasta como de repente más heavy pero son tracks que de repente o sea están como que en una onda heavy, van subiendo de nivel, de repente se hacen muy explosivos, muy rápidos, vuelven a caer y pues como que llevan esta tónica, los cuatro son muy similares y son tracks como que con los que no me enganché la verdad, lo sentí como les digo muy de relleno, digamos de los nueve tracks tenemos cuatro que para mí son de relleno más un cover, entonces son cinco y cuatro que pues son los que digamos que valdrán la pena pero bueno lamentablemente para mí estos cuatro tracks, el track número 3, el 4, el 8 y el 9 pues son de relleno y no me envolvieron mucho. Después tenemos el track número 5, el de The Deep Unbound, aquí tenemos un black metal totalmente a la vieja escuela de Immortal, aquí pues ahora sí que son canciones que son extremas, tienen de repente intervalos más melódicos pero que no pierden esa fuerza y esa forma de black metal, este es un track muy bueno y pues bueno prácticamente es como que digamos nos hace recordar a Abad en su época de Immortal. Después tenemos el track número 6, Septentrion. Aquí es un tema como oscuro, es un tema más relajado, a mí me pareció muy, también me recuerda mucho al tema Tyrants de Immortal y pues bueno es un track que no es muy rápido, la constante en la batería del doble bombo hace que se escuche pesada, ruidosa pero bueno también el track de repente se vuelve algo un poquito repetitivo pero bueno es un track algo interesante. Y bueno el track número 7, el cover de Metallica, Drive on the Rise, que pues bueno es prácticamente pues los que ya conocen esta canción pues de Metallica, es una de las canciones más pesadas de Metallica, pues aquí también está plasmada de esa forma, pesada, rápida pero obviamente pues con la voz del señor Abad que pues que es un gutural que pues hace que la canción se escuche más pesada aún, más que la de Metallica, pero bueno no tiene mucha variación. Y pues bueno aquí termina pues los nueve tracks de Drift River que como les comentaba siento que es un álbum que pues sí queda de ver, va a pasar sin pena ni gloria dentro de este de 2022 y esperando que el señor Abad pues en adelante el siguiente material pues sea algo más memorable. Yo creo como les decía que este álbum fue concebido en todo ese proceso de su rehabilitación del alcoholismo y a lo mejor pues no le pudo dar esa, darle esa tensión que necesitaba este álbum, ¿no? Y pues bueno de uno del 0 al 10 una calificación de un servidor, yo este álbum pues sí lo voy a dejar en un 6.5 y que pues bueno ahora sí que es lo que les comentaba, sin pena ni gloria va a pasar de este álbum, pero tampoco cae dentro de lo peor, ¿no? Pero bueno, ahora sí que esperemos que nos pueda ofrecer el señor Abad más adelante y pues bueno, será todo por este comentario, esta reseña, espero les haya gustado, les agradezco mucho si están hasta viendo el video a estas alturas, ya saben, suscríbanse, den like, comenten, compartan, activen esa campana de notificaciones y pues no queda nada más que decir más que larga vida del metal, cuídense mucho amigos, saludos donde quiera que estén y nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye amigos, bye.